Y yo pa'lante y tú pa'atrán, se asoma el sol por la ventana Otra noche sin dormir, se desordena la casa Y yo pa'lante y tú pa'atrán, con tanto ruido y tu callada Te miro y ya no puedo más, te como la cara Tu cara, mi niña, tu cara, te miro y me ganan las ganas Se alinea mi piel con tu piel y se me acaba la calma Tu cara, mi niña, tu cara, te miro y me ganan las ganas Se alinea mi piel con tu piel y se me acaba la calma Siempre me quedo buscando la estrella más guapa Una botella de ron y la noche se me escapa con la madrugada Y me quedo mirando sus labios de plata Y aún sabiendo que no puede ser, la trama me llama Y yo pa'lante y tú pa'atrán, se asoma el sol por la ventana Otra noche sin dormir, se desordena la casa Y yo pa'lante y tú pa'atrán, con tanto ruido y tu callada Te miro y ya no puedo más, te como la cara Tu cara, mi niña, tu cara, te miro y me ganan las ganas Se alinea mi piel con tu piel y se me acaba la calma Tu cara, mi niña, tu cara, te miro y me ganan las ganas Se alinea tu piel con mi piel y se me acaba la calma Tú cara, mi niña, tu cara, te miro y te으로 Uégirame la carrera de aumentan las ganas Tranquil happen la calidad sin mína Tu cara, miro y agячda Se alinea el expire pupil del tiempo Ya, 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 ya ya, 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 ya ya, ya, ya peo